Doctor Julián Pinilla Malagón, Personero de Bogotá. El informe que presentamos a la ciudadanía, a la comunidad sobre San Victorino, ¿qué arroja? Bueno, la Personería de Bogotá viene haciendo un seguimiento desde el mes de octubre hasta la fecha con más de 53 visitas, reuniones y gestiones adelantadas, tanto con los comerciantes formales, informales y la administración distrital. Lastimosamente, este informe denota una falta de coordinación. Es esencial que se generen estos escenarios de coordinación, que se hagan esfuerzos reales por parte de la administración distrital y se coordinen las distintas obligaciones que tienen para que este escenario de San Victorino, que es tan importante, sobre todo en la época dicembrina que constituye el corazón del comercio de Bogotá, tenga un orden real que permita la convivencia de todos los comerciantes nacionales, extranjeros, formales e informales. Pero esto solamente se logra a la medida que exista una política clara frente al manejo del espacio público, pero también una articulación muy precisa de todas las entidades distritales. Esta articulación es esencial, porque si la misma no es posible, generar un plan de acción contundente. Estamos careciendo de esta articulación, no solamente en este escenario, sino en distintos escenarios de la ciudad. La ciudad es una sola, pese a que tengamos distintos ejes, distintas secretarías, y por lo tanto es muy importante esta voluntad y esta articulación. ¿Qué le preocupa la venta de pólvora en ese escenario? Preocupa la venta de pólvora, me preocupa la inseguridad. Es fundamental que se tomen todas las medidas pertinentes, que las políticas, que los anuncios que se hacen de desincentivar el uso de la pólvora, pues se concreten también en medidas en estos comercios. Es muy importante también fortalecer las medidas de seguridad. Es esencial generar toda una reglamentación clara que permita que todos los comerciantes, todos los habitantes de este sector, todas las personas que frecuentan este sector, tengan claras cuáles son sus obligaciones y límites.